Hola chinchudos y chinchudas, bienvenidos a mi canal La vida de un estudiante puede ser muy divertida porque hacemos amigos ya sea que nos duren toda la vida, el año que estamos en el curso o dos minutos pero el 99.9% de las veces suele ser muy estresante Por ejemplo, tenemos la prueba de viernes, que tenemos un montón de días para estudiar Estoy tras de todos los libros para estudiar Ay no, pero si yo tengo tiempo, la prueba es viernes, mejor estudio mañana Estudiar Pero si hoy es martes, ya, si tengo tiempo Ay, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra Dejo que estudiar Pero Ay, me da tiempo si la pruebes es viernes Y solamente cuando nos falta un día para la prueba Es cuando queremos estudiar de verdad Pero de verdad Estudiar, estudiar Quemarnos las pestañas Ay Ay, hambre Tengo sed Tengo hambre otra vez La novela Voy a acomodar Ay, que incómoda Voy para la mesa Viste Giselita Que bien insiste en estudiar Ahora si vas a partir la prueba por la mitad Tengo hambre otra vez Y yo siempre lo 합니다 Y yo siempre lo amo Yo siempre lo amo Yo siempre lo amo Y yo siempre lo amo Me quedé dos minutos y yo lo apruebo Bueno mis chinsuetes, espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó me dan un like y no olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chau